Salsa Urbana A la tipa le ha dado pa' mi Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Pero me fueron a decir Que el tipo es un coronel Y que si él le da pa' mi Que diablo yo iba a ser Ay la tipa es una fiera en la cama Una diablo es un mujerón El tipo es un comandante Y anda con su tabla que es biberón Ese man lo que va a hacer Que yo me desacate Tengo que máquina bien No vaya a ir a maquer Clásico Salsa Urbana Una mujer incomparable Y en la cama insoportable Es que ella tiene unos detalles Que a mi me ponen a vibrar Pero tu sabes nunca bruto Hay que llevarse de consejo Pa' yo llegar a la tumba viejo Eso lo tengo que tumbar Y a la tipa le ha dado pa' mi Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Me lo volvían a repetir Que el tipo es un coronel Y que si se ponía pa' mi Que diablo yo iba a ser La tipa le dio pa' mi No lo chance Quiere darle banda a él La tipa le dio pa' mi Vamos allá Quiere darle banda a él No la tipa le dio pa' mi Con pinche Pero el tipo es coronel Que yo voy a ser La tipa le dio pa' mi Que lo que Quiere darle banda a él Yo me voy a desacatar No le voy a parar a Yo voy a buscar mi Tipo y lengua da pa' allá La tipa le dio pa' mi Tú va a ver Quiere darle banda a él La tipa le dio pa' mi Con pinche Pero si a él le da pa' mi Que yo voy a hacer No lo chance Plasico Que lo que La tipa le dio pa' mi Que lo que Quiere darle banda a él Tú estás claro Soy un desacatado Si él le da pa' mi Me baja y amotinao La tipa le dio pa' mi Que lo que Quiere darle banda a él Yo me voy a desacatar No le voy a parar a nada Pero con mucho cuidado No la voy a llamar acá La tipa le dio pa' mi Quiere darle banda a él Me voy a llevar Del consejo compay Si yo le gusto a la tipa Dime a ver que lo que Quasi con No lo chance Arrrollame en el play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!